¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Yo soy Matías! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Andrea Rincón y bienvenidos una vez más a... ¡Esto es Guerra! Hoy día tenemos un super programa como siempre. ¿Cómo no? Andrea Rincón, hoy día prepárate, trae tu tanque de buceo, tu máscara, todo lo que necesites. Porque aquí, en este estudio, va a pasar un tsunami con grandes olas. Y te cuento, Matías, que los participantes van a tener que atravesar la selva para salvar Changos. Además, los vamos a hacer retroceder a su infancia y van a montar unos triciclos peligrosísimos aquí. Aquí en Esto es Guerra. Pero ya quiero ver quiénes se van a enfrentar, quiénes son los ocho guerreros que van a luchar por el trofeo del último guerrero. Vamos a presentar entonces al equipo rojo, mejor conocida como la Chiva. Ella es Silvia Irabián. Soy una mujer que no está acostumbrada a perder, así que espérense que hay Chiva para rato. Modelo y actor de películas, él es Fernando Consagra. Guapísima actriz de televisión, ella es Alejandra Urdiaín. Yo voy a ganar el día de hoy porque tengo el rojo de la fuerza y de la pasión, I am on fire. Y de la serie Una Familia de Diez llega Moisés Mora. Y ahora les presentamos a los participantes del equipo amarillo, actor de cine y televisión, Flavio Peniche. Flavio será muy grandote, pero no tiene un pelo de listo. Actriz de Por Ella Soy Eva, Gaby Zamora. Del ring llega directito el luchador, Mr. Águila. La guapísima actriz y modelo, ella es Lorena Andrade. ¿Alguna vez gana una colombiana? Pues hoy llegó el día. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido equipo rojo! ¡Bienvenido equipo amarillo! ¡Empieza Esto es Guerra! ¡Viene con muchísima emoción y con mucha energía! ¡Muchísima energía! ¡Eso se requiere para estar en Esto es Guerra! ¡Mucha actitud! ¡Mucha actitud! Porque de ellos ocho, están viendo ustedes ahorita, solamente uno podrá alcanzar el codiciado trofeo del último guerrero de Esto es Guerra. ¿Quién será, Matías? ¿Será del equipo rojo? ¿Será del equipo amarillo? Atención porque es muy importante este primer juego, porque ya empezamos la guerra. Empezamos ahorita mismo la guerra. Porque este juego al equipo ganador le va a dar un beneficio para el siguiente juego de equipos. No sé cuál será ese beneficio, pero va a ser de nosotros. El equipo que pierda pasa a un juego de eliminación, así nomás, rapidísimo, para eliminarse entre ustedes. No quiero ir al juego de eliminación porque he hecho buena química con mi equipo. No vamos a llegar. Vamos a ganar. Así empieza Esto es Guerra. Vamos a ver entonces de qué trata Discos Brincados. Cada jugador cruzará de una plataforma a otra, sorteando los discos giratorios que se encuentran en medio. Al llegar al otro extremo, deberá brincar de ahí a un trampolín para impulsarse y reventar los globos que tienen diferente puntaje. El equipo con más puntos en un tiempo determinado será el ganador. Ya vieron el juego. No lo veo nada fácil. Va a ser muy divertido verlos brincar y brincar. Así es. Ya quiero que empiezo. Mira, a mí, a mí, yo del equipo rojo a mí me daría miedo Mr. Águila. No, sí. Con esa cara y ese ojo así. Ay, Dios mío. El Mr. Águila no nos va a ganar. Yo lo vi en el camionero como si estaba echando aire, porque todo es de Amentis. Por favor, que pase Ramón. Ramón, 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 Ramón. Nuestro querido juez, justo e incorruptible Ramón. Ramón tiene en sus manos el trofeo del último guerrero de Estos Guerra, que está precioso realmente. Está hermosísimo. Y pesado. Y pesado también. Está lindísimo. A mi casa le hace falta un trofeo más, así que será mío. Para empezar, dinos, Ramón, ¿qué equipo va primero? Vamos a empezar con el equipo rojo, señores. El equipo rojo, entonces. Por favor, equipo rojo, a posición. Equipo amarillo, por favor, alauch. Alauch, por favor, chicos. Seremos los primeros. Les vamos a enseñar a los amarillos cómo se hace. Con esto vamos a pinchar todos los globos. ¿Público, están listos? Ok. Contamos. Tres, dos, uno. ¡Esto es guerra! Vamos. Ahí va Fernando. Empieza. Mira, muy bien. Ahí. ¡Eso! Va la chiva, va la chiva. Va la chiva allí. ¡Correcto! La primera vez logré cruzar la prueba, pero no logré pinchar ningún globo. Vamos, Ale. Cuando empecé a pisar esas cosas naranjas, salí volando y fue terrible. No tenía nada de equilibrio. Vamos, Moisés. Bien, 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 bien. Valió, 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 valió. ¡Vamos, Moisés! ¡Bien! Ahí está. Lo logré. El primer globo. Hasta ahora. ¡Bien! Nuevamente. ¡Wow! Fernando pinchó varios. Cuatro de un jalón. Vaya, va a buscar los verdes. Busquen el verde o el rojo. ¡Eso! ¡Muy bien! Y aquí están los verdes. Tres de un solo pinchazo. ¡Veinte segundos, señor! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Venga el otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es un solo palo, eh! Y en las mejores noches. Tienen que jugar los cuatro. Venga. Ok. Está lastimado. ¡Valió, valió, valió, valió! ¡No! ¡No valió! ¡Wow! ¡No! ¡No valió! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Eso! ¡Tiempo! 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 Todo estuvo bien difícil, pero gracias a la fe que tuve con mis compañeros, salimos adelante. ¡Ahora quiero ver cómo lo hace el equipo amarillo! ¡Que baja el equipo amarillo! ¡Que se nota la energía! ¡Ahí está! ¡Con todas las pilas puestas, Andrea! A los rojos les fue mal. ¿Y saben dónde nos vamos a meter esto? En el globo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Ahí va Gaby! ¡Ahí va Gaby! ¡Ahí va Gaby de primera! ¡No! ¡Lo están pensando mucho! ¡Dale Gaby! ¡Dale Gaby! ¡Uf! Se ve... Se ve muy difícil. ¡No puedes perder tiempo! ¡Parece pico! ¡Oh! ¡Ay! ¡No tuve la suficiente confianza y me pedí horrible! ¡Muchachos! ¡Están perdiendo mucho tiempo! ¡No pierden tiempo! ¡Nada! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Oh! ¡Se cayó el garrochudo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Dale Lorena! ¡Bien! ¡Un globito azul! ¡Bien! ¡Ahí está mi globo! ¡Ok! ¡Algo es algo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al menos logré pinchar dos globos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 De veras, ya no quiero continuar, o sea, es muchísimo, está súper difícil y duele. ¡Vamos, Claudio! ¡Bien hecho! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ciencos! ¡Mira, qué último minuto! Pensé que era muy sencillo, pero no. Igual, fui la única mujer que cuchó blows. Después de estos brincos, globos reventados. Caídas, porque pobre Gaby se cayó y se golpeó bien fuerte. Está dolorida, miren nada más. Ha sido muy fuerte la caída, sí, muy fuerte. Ya, ya fui con el doctor, ya me atendieron. ¿Puedo seguir adelante? ¡No, pero puedo seguir adelante! Y ella recalca que puede seguir en la competencia. Esa es la actitud que todos tienen que mostrar para alcanzar ese hermosísimo trofeo del último guerrero. Y hasta yo lo quiero, Matías, se me antoja ese trofeo. Está lindísimo, pero ahora sí, Ramón, por favor, díganos los resultados. El equipo amarillo tiene... ...290 puntos. ¿290 puntos? ¡Wow! Eso es bastante. Y el equipo rojo tiene... ¡400 puntos! ¡400! ¡Sí! ¡Sí! El equipo rojo se lleva el beneficio para el siguiente juego de equipos. Y además, en este momento, les voy a pedir que vayan a Lounge, por favor, pasen a Lounge. Ustedes no participan del siguiente juego. No, el juego de eliminación no quiero. Ustedes van a pasar a un juego de eliminación, pero no los cuatro. Uno de ustedes será salvado por el público. De acuerdo a su desempeño, o de repente les caen bien, no sabemos... No sabemos por qué. El público tiene ese poder, y le voy a pedir al público que en este instante, por favor, empiece a votar para salvar a su favorito. ¡Vota por favor! ¡Vamos! Ustedes vieron que yo fui el mejor guerrero, y yo fui el que más lobos ponchó. Tienen que votar por mí. Muy bien. Gracias, público. Gracias. ¡Qué nervios! Ahora sí. Atención, equipo. Ahora sí, muchachos. Atención. El público ha decidido que no va a la eliminación, que se salva a... ¡Flavio! ¡Flavio es el salvado por el público! Gracias, público. No los voy a defraudar. Le voy a echar todo para adelante. Por favor, anda a lunch. Por favor, Flavio. Ustedes, deséale suerte. Flavio también se lo merece. La verdad es que es un excelente compañero, y hemos formado un gran equipo, el equipo amarillo. Muchachos, póngale mucha fuerza, porque de acá dos se van a su casa. Solamente uno podrá ser el que continúe en la lucha por ese lindísimo trofeo del último guerrero. ¡Vamos, Lorena! ¡No importa! No importa, Lorena. Lorena está como medio triste, asustada, pero bueno. Vamos a ver entonces lo prometido. En este estudio habrá un... ¡Tsunami! Cada participante deberá cruzar una plataforma moviliza, llevando cubetas con agua al otro extremo. El jugador que más agua acumule en su contenedor en determinado tiempo será el ganador. Perfecto. Ya se encuentra con nosotros Ramón. Él es el que va a decir quién inicia este juego de eliminación. Vamos a empezarlo con nuestra amiga Gabi. Gabi, a pesar de estar lesionada, va a seguir en carrera. Gabi quiere continuar. ¡Bien, Gabi! Voy con todo. Ya tengo el vendaje, ya estoy lista. Esto es guerra. ¡Bien! Gabi, por favor. A posición, Gabi. Ustedes dos, a launch, por favor. A launch, por favor. Todavía me duele muchísimo, pero voy a invocar a los ancestros chinos y voy a ganar. Entonces, así empezamos este juego de eliminación. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ay, Dios! Ahí va, Gabi. ¡Ay! ¡Avanza, avanza, Gabi! ¡No importa! En cuanto entré ahí, no me podía mover. No avanzaba nada. Fue horrible. Hay que recordar que dos se van después de este juego, Gabi. Así que lucha para que no seas tú. Gabi quiere seguir. Se le nota. Pero mira, está llegando. Está llegando, Gabi. ¿Me gusta cómo se bate? ¡Parece un gusano! Claro que soy un gusano. No has visto cómo me muevo. ¡Ya está, Gabi! ¡Ya está! ¡Muy bien, Gabi! ¡Eso! ¡Bien, Gabi! ¡Bien! ¡Muy bien, Gabi! Luchaste acá por esta poquita de agua, así pensé que estaba llena. ¡Mira, mira! ¡Qué buena técnica! ¡Me gustó! ¡Vamos, Gabi! ¡Muy bien! Mira, con los pies. Acostada con los pies. Ah, pues ya, total. A disfrutar el masajito chino. ¡El último esfuercito, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! Está muerta. ¡Ay, otro maldito asesinado! ¡No puede ser! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Ahhh! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Diez! 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 ¡Vamos a ir a una pausa y después Lorena y Mr. Águila aquí en El Tsunami! ¡La regresamos! ¡Esto es guerra! ¡Vamos! ¿Te gustó el masajito o no? Estuvo divertido. ¿Lo divertaste? O sea, pues sí se mancharon, ¿eh? ¡Seguimos en esto es guerra! Estamos en este juego de eliminación. Ya lo hizo Gabi. Estoy con Lorena. Mira, Lorena. Lo que yo vi de Gabi es que simplemente se echó y se dejó llevar. Para un juego que es por tiempo, creo que no es la mejor estrategia. ¿Tú qué viste? Pues yo lo voy a hacer a la colombiana. ¿Cómo es eso? Los voy a sorprender, no tengo ni idea, pero ya llego a lo colombiano. Está bien, perfecto. Entonces, tú sorpréndeme y haz lo mejor que puedas. Porque de este juego, dos se van a su casa. Así que sorpréndenos a la colombiana, mexicana, a la rusa, a lo que fuera. A la nacionalidad que sea, pero sorpréndenos. El arroz chino de anoche me tiene invadida. Así que voy a ganar. ¡Contamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Sí que nos sorprendió. Mi primera estrategia fue correr y atravesar rapidísimo, pero no, con esas olas era imposible. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué amarilladas salieron ahí! ¡Se puso de cabeza! ¡Se puso de cabeza! La verdad es que sí me sorprendió, Matías. ¡Sí sorprendió! ¡Mira cómo llegó de rápido! ¡Sí sorprendió, Lorena! Con poca agua, pero llegó. ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Tan poquita agua? ¡Ay no! Yo pensé que tenía mucha. ¡Ahí va de nuevo! ¡Vamos, Lorena, que lo estás haciendo muy bien! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puede ser! Perdí toda el agua. Se salió toda el agua. ¡Sigue, sigue, Lorena! ¡Ay! ¡Se paró, se paró! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se le cayeron las fumes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Deboca abajo! ¡Esa no era la estrategia! ¡5, 4, 3, 2, 1, 7! ¡Lorena! ¡Párate, párate, Lorena! ¡Lorena! No siento ninguna parte del cuerpo. Un juego horrible. Lo hiciste bien, Lore. Creo que la cosa está pareja. Vamos a ver. Y ahora quiero ver cómo lo hace... ¡Mr. Águila! ¡Que vaya, Mr. Águila! ¡Venlo, venlo, venlo! Ahora voy yo. Y ese traje me inspira para un nuevo personaje arriba del ring. ¡Contamos entonces! ¡3, 2, 1! ¡Esto es guerra! ¡Vamos, Mr. Águila! ¡El tsunami empieza a moverse! ¿Qué hace, Mr. Águila? ¡Mira! ¡No, pues esa es su traje! ¡Ay, no! ¡Ahora sí estás volando, papá! Cualquier cosa hizo. Pues es que... ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, sí, sí! ¡Bueno! ¡No es cualquier cosa, Matías! ¡Sí pasó! ¡Guau! ¡Qué buena estrategia! ¿Cómo no se me ocurrió esa? Tenía que haber apilado los dos, no solo tener uno. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Míralo, míralo! ¡Oh, oh! ¡Hasta las cubetas le salieron volando! ¡No importa! ¡Mr. Águila, bájate rápido! ¡No pierdas tiempo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! Hay un problema, se le ha salido el hombro. ¡Si quieres acuestarte! ¡Llama al paramédico! ¡Llama al paramédico, por favor! ¡Ay! ¿Será que se fracturó? ¿Se le rompió? ¿Qué le pasó? ¡Ey! ¡Jálalo, eh! ¡Una, dos y tres! ¿Cómo? ¿No cómodó? No sé. A ver, levántalo. A ver, ¿por qué estás tú? ¡Sí! ¡Siento! ¡Siento! ¡Ya no puedo continuar! Lo que hice, lo hice de corazón. Porque soy un guerrero. Pero no puedo más. Me dañé mi hombro. Y tiro la toalla. Mr. Águila, vamos a disponer de un médico para que te lleve al hospital y darte las atenciones que te mereces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahora y lamentablemente hayas tenido este accidente. Pero, eres un luchador. Un aplauso para Mr. Águila. Somos guerreros. No puedo creer que un luchador, el más fuerte, haya salido lesionado. O sea, nosotros las mujeres, ¿qué nos espera? ¡Qué miedo! Ya estamos listos para conocer los resultados. Mira. Mira lo que nos quedó después de... Contra todo pronóstico. Mr. Águila, luchador. Fuerte, grandote. Fue vencido por dos bellas chicas aquí en Esto es Guerra. ¡Arriba las mujeres, hombre! Mr. Águila no pudo con el tsunami. Las chicas, sí pudieron. Gaby y Lorena pudieron con el tsunami. Así es. Ahora sí. Bueno, una se fue de masajes al tsunami, pero no importa. Con vibración y todo. Perfecto, nos arrimamos un costadito, por favor, a un ladito, Andrea, para poder conocer los resultados. Ramón. Iniciamos con Gaby, ¿no? Ok. Ok. A ver. Casi llega la raya. Casi llega la raya. ¡Bien! A ver, Ramónchito. Vamos a ver cómo lo dice Lorena. ¡Y llegó! ¡Llegó la línea! ¡Bien! ¡Gané! Yo sabía que tenía que ganar. Estuvo muy reñido. Estuvo muy reñido, pero lamentablemente Gaby tiene que dejar la competencia. Así es, Gaby. Te puedes ir a buscar otros masajes, pero ya no en este programa. Porque se acabó tu participación. ¡Vay, Gaby! ¡Tacaremos! Gracias a todo el público por su apoyo. Me la pasé increíble. ¡Que baje todo el equipo rojo! ¡Moisés! Fernando, Alejandra y Moisés. ¡Bajen, chicos! Ustedes aquí, equipo rojo, ya más descansaditos. Han estado observando todo lo que ha pasado. Se han estado burlando de sus compañeros también. Sus debilidades, sus fortalezas. Los tienen calculados, fríamente calculados. Los tienen analizados. Pero ustedes cuatro tienen que decidir cuál va a pasar al equipo de Flavio y Lorena, un integrante de ustedes. Así es. Les vamos a dar unos segunditos. Si ustedes no deciden, Flavio y Lorena, eligen. Y si tendríamos que mandar a alguien de nuestro equipo al otro, sería Alejandra porque ella está lesionada. Tiempo. Por favor, Silvia, tú eres la voz cantante del equipo rojo. Siguen susurrando. Ya, ya, ya. Cuéntame. La verdad es que nos es difícil porque nos tenemos mucho cariño. Hemos hecho un gran trabajo. Pero bueno, las reglas son las reglas. Y Ale se pasa al equipo amarillo. Ale. Ok, Alejandra. Me pasé al equipo amarillo porque los cabrones de mi equipo me votaron diciendo que ella estaba lesionada y no le servía. Y estos dos equipos continúan en carrera porque solamente uno de ustedes, atención, solo uno de ustedes se llevará ese hermoso trofeo del último guerrero. ¡De esto es guerra! Que sea una mujer, yo también estoy de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Se vienen los changos en el set. La selva, aquí, en este set. Pero eso lo veremos después de la pausa. ¡Ya regresamos! ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! ¿Ellos decidieron hacerlo o tú dijiste no, yo? La verdad es que fue una cuestión de equipo y yo vi lo que este equipo tenía que ofrecer para mí y dije, ese momento del cambio fue parte de mi estrategia. ¿En serio? Exactamente. Antes de la pausa, el tsunami acabó con Mr. Ágila, quien terminó con un hombro dislocado y no pudo continuar. Por otro lado, Lorena siguió triunfante de entre las aguas y eliminó a Gaby. Alejandra se pasó del equipo rojo al amarillo para balancear la competencia. Ahora veamos a los equipos enfrentarse en Mamá Changa. Continuamos en Esto es guerra. Y estos son los dos equipos que se enfrentan para llegar a obtener el lindísimo trofeo del último guerrero de Esto es guerra. Ese trofeo es muy pesado y lo tienen que cargar los más fuertes, los amarillos. Ahora, público, esto es muy importante porque en el siguiente juego ustedes van a poder a salvar a uno del equipo que pierda y eliminar a uno del equipo que gane. Así que estén muy atentos. Muy pendientes, público querido. Muy pendientes. Pero Matías, ya están los changos aquí en el estudio. Ya están los changos, tiene razón. Ya llegaron. Vamos a ver de qué trata Mamá Changa. Cada participante deberá cruzar a sus changuitos de un extremo al otro colgándose de los aros y sin caer a la alberca de frutas y verduras podridas. Mientras tanto, los cazadores les estarán lanzando balones para derribarlos. El equipo que logre transportar más changuitos será el ganador. Ahora, como ven, soy una changa. Esta es la ley de la selva, así que el más fuerte se come el más débil. Amarillos ganaremos. Ya está el equipo amarillo en posición para comportarse como unos padres para los changuitos. Ellas, como una changa, se ven bien graciositos. Muy divertidos. ¿Chango? No. Yo soy un gorila y voy por todo. Vamos entonces a preguntarles, ¿está listo equipo amarillo? Sí. Ramón, ¿está listo? Listo. Querido público, ¿está listo? Contamos entonces. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Ahí va. Se prepara Flavio. Le colocan el changuito. Ahí va. ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! No puedo avanzar. Corte con las pelotas. No puede con su cuerpo. ¡Bien! Tienes que salir, Flavio. Tienes que salir. ¡Fuera! 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 ¡Lorena! Vamos a ver cómo lo hace, Lorena. ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos! ¡Ya! Vamos a ver cómo lo hace. Yo creo que tiene que agarrar impulso, ¿no? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Está esquivando bien las pelotas. ¡Pero no puede avanzar! ¡No! ¡No! ¡Ay! Me dieron en una wiff. ¡No! Es por tiempo. Están muy lentos, muchachos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Más despacio! ¡Bájenle! ¡Soy una mujer! ¡Exactamente! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es, Flavio! ¡Bien! ¡Ahí se quedó! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya avanzaste más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy avanzando! ¡Estoy el puto de llegar! ¡Vamos! ¡Vamos, Flavio! ¡Está un changuito, Flavio! ¡Pobre changos! ¡Bien, Flavio! ¡Casi llegas, llegas, llegas! ¡Solo faltan dos! ¡Balanceate, balanceate! ¡Toma impulso! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Ahora sí que me mandaron a la verdura! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Lore! ¡Oh! ¡Ey! ¡No más balonazos! ¡Pasito! ¡Sale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Flavio! ¡Oh! ¡Ey! ¡Golpes bajos no valen! ¡Por favor! ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ale? ¿Por qué no puedes jugar? ¡Oh! ¡Porque me dieron donde no se le debe dar una mujer dos veces muy duro! ¡Ah! ¡La chichi! No puedo seguir. Estoy muy adolorida y me falta el aire. No se puede. Alejandra ha dejado ya su equipo solo porque ya no puede más. No puede. Matías, es dificilísimo. Súbete tú. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos, Flavio! ¡Por el orgullo del equipo amarillo! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Flavio! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No han llevado ni un solo changuito! ¿Así vamos a ganar? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esto de verdad fue extremo. Muy difícil. Golpes muy duros. ¡Muy bien! Ahora quiero ver cómo lo hace el equipo rojo. Por favor, que baje el equipo rojo. Pero mientras que ellos bajan, seguimos aquí en este de guerra. Los changuitos se están comiéndose mis piojitos. ¡Te están haciendo cosquillitas! ¡Ya, changos! ¡Ordenados! ¡Ya, tranquilos! ¡Ordenados, changos! Mira, el chango Moisés está sin las manos de chango porque tienen el beneficio ellos. Por lo tanto, podríamos pensar que es una gran ventaja. ¿Consideras que así lo es? Claro, está bien changón este. Por estrategia, escogimos que fuera yo el que no tuviera las manos de chango. Equipo rojo, ¿están listos? ¡Perfecto! ¡Ramón, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Público está listo! ¡Contamos entonces! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Hay que balancearse bien! ¡Venga Fer, no te caigas, dale! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué fuerte! ¡Tú eres mi chango! ¡Vamos, chango! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! Pensé que lo iba a lograr. ¡Va Moisés! ¡El secreto es balancearse, creo yo, Moisés! ¡Vamos! ¡Dale, Moisés! Moisés tiene que aprovechar el beneficio que no tiene guantes, o sea, que no se le deslizan las manos. Tienes toda la razón, Andrea. ¡Ahí está el chango! ¡Ese volvió! ¡Ya va a llegar! ¡Lo voy a lograr! ¡Solo faltan dos! ¡Ay! ¡Falta uno, Moisés! ¡Dos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y el equipo rojo pasa a la gran final de esta esguerra por el trofeo del último guerrero! ¡Yes! ¡Ganadores, equipo rojo! ¡Ramón! Ya estamos contigo para que simplemente proclames lo obvio, lo que todo el mundo ya vio. ¡Pues ganaron por un changazo! ¡El equipo rojo, señores! ¡El equipo rojo! ¡Ganamos y ganamos y ganamos! ¡Solo era llevar un solo chango y ese lo llevé yo! ¡Oh! Pero eso es lo obvio. Lo que ustedes no saben es que uno de ustedes va a dejar la competencia en este instante. Porque el público, el público ha analizado el desempeño de cada uno de ustedes. El público quiere que solamente los mejores lleguen a la final de Esto es Guerra. ¡Claro que sí, Matías! El público tiene la última palabra. ¿Cómo que tienen que eliminar a alguien del equipo rojo? Si ganamos los dos retos. ¿Nosotros somos los ganadores? O sea, ¿cómo? El público ha decidido que no pasa a la final de Esto es Guerra. ¡Fernando! 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 ¡Fernando es eliminado! ¡Fernando! Quizás le costó el no haber pasado los aros. ¡Ay! ¡Qué mal por ti, Fernando! ¡Pero yo estoy en la final! ¡Sí, señores! Ustedes, equipo amarillo, no se me sientan tan tristes porque el público ha decidido salvar a uno de ustedes. Cabe anotar que Flavio ya no entra aquí porque tú ya fuiste salvado una vez. ¿De verdad? ¿Ya no me pueden salvar? Bueno, pero sí le eché muchas ganas. Y el público decidió salvar, o sea, que pase a la final de Esto es Guerra a... Please, 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 salveme a mí, salveme a mí, salveme a mí. ¡Lorena! ¡Lorena pasa entonces! ¡Lorena! ¡Bien! Yo sabía que iba a llegar en los últimos tres. ¡Acompañen a Ramón! ¡Ellos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Mira, Andrea, lo que tenemos! ¡Dos mujeres en la final de Esto es Guerra! ¡Sí, sí! Es un orgullo para mí, para todas las mujeres. ¡Se enfrentan a Moisés! ¡La final es mío, mío, mía! ¡Lorena y Chibanda! Este juego de la final, que es un súper juego, tiene ártico, tiene hielo del ártico. ¿Crees que vas a poder nadar en medio de los icebergs que vamos a traer aquí? Sí. Por supuesto que sí. Yo creo que ahorita hay que dar el todo por el todo y hay que ir por ese premio. ¡El 100%, muy bien dicho! ¿No te da miedo que se te encojan algunas partes a ti? Sí. Me voy a poner algo más para que no se vea tan chiquito. ¡Ay, qué pena! ¿No? Eso, todo esto lo vamos a ver después de una pausa. ¡La gran final de Esto es Guerra! ¡No se muevan! ¡Ya venimos! Oye, escúchame, las mujeres han llegado a la final, pero lo que escuchaste es en serio, van a tener que nadar con el hielo y eso. Por supuesto. No me voy a confiar. Pues sí, ya llegamos hasta acá, vamos a hacerla con todas y súper guerreras. La parte era la única que ha hecho tantas pruebas, ¿no? La única que ha hecho tres, sí. Entonces sí me funcionó la estrategia colombiana. Sí, ya ves. Y la mexicana también, ¿por qué no? Y todo revuelto. En Mamachanga, Moisés recibió el beneficio de no usar guantes, lo que le ayudó a ser el único que salvó a su changuito. La audiencia decidió quedarse con Lorena del equipo perdedor, mientras que a Fernando del equipo ganador lo eliminaron. Ahora veamos el berrinche para descubrir a El Último Guerrero. Seguimos en Esto es Guerra y ya estamos en la final para saber quién se va a llevar el trofeo de El Último Guerrero. Sí, lo más esperado por todos, por ustedes en casa y nosotros también. Por supuesto, Lorena, La Chiva y Moisés. Ahora sí, ya no hay amistad. Y se viene un juego muy, pero muy fuerte. Atención con el berrinche. Cada participante conducirá un triciclo pequeño sobre la banda caminadora para llegar al botón gigante rojo, oprimirlo con la cabeza y acumular puntos. Si el participante cae a la alberca con hielo, deberá intentarlo de nuevo. El participante con más puntos será el ganador. Ramón, dinos quién empieza esta cena. Vamos a empezar con... ¡Con La Chiva, señores! ¡La Chiva! Soy la primera. No sé si sea bueno o sea malo, pero esto es la final y tengo que ir con todo. Venga. ¿Estás lista, Chiva? Empezamos la gran final con la Chiva. ¡Sí! ¿Estás listo, Ramón? ¡Listo! ¡Estás listo, público! Entonces... ¡Vámonos! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Vamos, Chiva! ¡Dale, dale! ¡Es tu berrinche! ¡Es tu berrinche, Chiva! Ramón, atento con el conteo. ¡Vela, vela! ¡Berrinchosa! ¡Berrinchosa la Chiva! Al principio, todo muy sencillo. Golpecitos con la cabeza. Nada más. Me da risa sus piecitos. Mira sus piecitos. Como todos cute. ¡Vamos, dale! De pronto, se le dieron la banda y ahí se complicó todo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Chiva! ¡Dios mío! ¡Chiva! ¡Dios mío! ¡Chiva! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Al agua! Está muy cañón. De verdad, se te ve el alma. ¡Pobre! ¡Está muerta de ello! ¡Pues cómo está estumecida, la pobre! ¡Un minuto! ¡Un minuto, Chiva! ¡Un minuto, Chiva! ¡Vamos! Pedalea, pedalea, botón, 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 pedalea, pedalea. ¡Tú pedalea fuerte! ¡Rápido, rápido, Chiva! Ellas ya tienen más práctica que uno. ¡Muy bien, Chiva! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiva, Chiva! ¡Ay, Dios mío! ¡Chiva! ¡Ay! Empiezo a sentir que la banda va rapidísimo. ¡Y otra vez para atrás! ¡Chiva! ¡Chiva, no te vayas! ¡Adiós, Chivita! ¡Adiós, Chivita! ¿Se fue? No, parece que la Chiva... ¡Tres segundos! Recupérate pronto, los que he quedado en tu mesa. ¡Venga, eso puede! ¿Qué los quieren seguirle porque tienen frío? ¡Pobrecita, niña! ¡Chiva, Chiva! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco! Me duele todo el cuerpo. Tengo hipotermia. Lorena, cuídate. Vas a sufrir. Entonces, vamos a ver cómo lo hace Lorena. ¡Es tu turno! ¡Vamos, Lorena! Se ve un poco difícil, pero no importa. Me lo voy a ganar. ¿Estás lista, Lorena? ¡Venga, Ramón! ¿Listo? ¡Listo! ¡Público listo! ¡Contamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ahí va! ¡Bien! Lorena sigue. Ahí tenemos a Ramón muy atento al conteo. Su merrinchito. Bueno, cuando empezó el juego estaba súper fácil. Sentí que iba a lograrlo, pero ya después empieza a moverse muy rápido y ya. ¡Pero ella no se rinde! ¡Mira! ¡Ella no se rinde! ¡Le da más rápido! ¡Mira, mira, mira cómo le da rápido! ¡La faja se la quiere llevar! ¡Mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡No quiere caer al hielo! ¡Mira la velocidad de sus piernas! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Cayó al hielo! ¡Bah! ¡Qué frío! ¡Vamos, Lorena! ¡Rápidamente salte de la alberca! ¡Ahí está! ¡Todavía tienes tiempo! Acá me caí la primera vez que salí, sabía que no podía parar. Si paraba, se me congelaban los huesos, así que tocaba con todo. ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Eso! 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 ¡Lorena! ¡Ay, qué frío! ¡De verdad! ¡No, no! ¡De verdad! ¡Ya se me congeló esta! ¡A mí ya se me encogieron! ¡Qué manera de trabajar la nuca, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira otra vez! ¡Ay, Dios! ¡Cómo sufro! ¡Cómo sufro! ¡De verdad! ¡Un minuto! ¡Vamos, Lore! ¡Un minuto, Lorena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así vas muy bien! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Venga, producción! ¡La banda! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Dorsalago otra vez! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Lore! ¡Lore! 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 ¡Oh! ¡Estoy sorprendida! ¡Ni la piensa! ¡Ni la piensa! ¡Vamos! ¡Pedalea! ¡Tengo que seguir pedaleando! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Sos golpecitos! ¡Súper richitos! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Se ve muy tiernita! ¡Y ya deja de tocar ese botón! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos, Lore! ¡Diez segundos! ¡Me daba contra las paredes! ¡No puedo más, por favor! ¡No más! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Diez! 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 ¡Yo creo que me fue genial! ¡No paré ni un segundo! Aproveché todo el tiempo. Creo que me van a quedar las pompis así paraditas. ¡Muy bien! ¡Pues eso se trata también! ¡Eh! ¡Ya las trajiste así, pero se están parando más todavía! ¡Más! ¡Ay! ¡No has hecho muy bien, Lorena! ¡Ahora es el turno de Moisés! ¡Seguimos en Estres Guerra! ¡Y ya estamos listos para la participación de Moisés! ¡El último participante de esta noche! ¡Lo voy a poner de pie, Moisés! ¡Y te voy a preguntar! ¿Tú qué has estado viendo a las chicas? ¿Estás nervioso? ¡No, no estoy nervioso! ¡Ahora van a ver el trabajo de un verdadero hombre! ¡La última participación aquí en Esto es Guerra es de Moisés! ¿Moisés están listos? ¡Sí! ¿Ramón están listos? ¡Listos! ¡Público están listos! ¡Entonces contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es Guerra! ¡Ahí va Moisés! ¡Y empezó! ¡Con sus berrinchitos! Ahí está con sus berrinchitos. Al principio es lo más fácil porque estás calientito. Él ha pedido por favor que no le miren sus partes. Se cae al agua. Porque seguro nos va a decepcionar a muchos. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy no! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Pero ya después de que probaste la alberca... ¡Mucho frío! Se muere de frío. Se muere de frío. Se muere de frío. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Con el agua se hace más complicado el pedaleo. ¡Claro, claro! Botón, 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 botón. A él está jugando una mala pasada del ser más alto que las chicas. ¡Claro, claro! Las piernas. ¡Míralo, míralo! Pasa que ya lo vi así a lo lejos. ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta Moisés! Él se despide del público y se va al agua. ¿Qué tal este? ¡Hasta saluda al público! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! De repente sería bueno Moisés que haciendo honor a tu nombre abras el agua. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo decía, no me voy. ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Pero me fui! ¡Uy! Mucho frío. Porque yo fui el que más caí en la alberca. Es un gran participante. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede congelar todo! ¡Sí, se puede! ¡20 segundos, Moisés! ¡20 segunditos! ¡No, Moisés! ¡No, Moisés! ¡Cuidado, Moisés! ¡Uff! Otra vez al agua. Yo sé que eso es terrible. ¡10 segundos, Moisés! ¡10 segundos, Moisés! ¡10 segundos, Moisés! ¡Dale los cabezazos! ¡Alcanzas, alcanzas! A 10 segundos tú debías seguir yo, decía. Porque tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. ¡Y voy a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Moisés! ¡Tiempo! Tengo que ganar. Después de este gran esfuerzo, tengo que ganar. Los tres pueden llevarse el trofeo del último guerrero de Esto es Guerra. Y para eso quiero ver los resultados. ¡Que bajen, por favor! La competencia se ve muy pareja. Pues vamos a ver qué dice el juez. Y Ramón nos va a decir a quién le pertenece este trofeo del último guerrero de Esto es Guerra. ¡Sí, Ramón! ¡Queremos escucharte! Un duro programa que llega a su fin a continuación con tus palabras, Ramón. Muy bien. ¡La Chiva logró hacer 84 cabezazos! ¡84, Chiva! ¡Seguro te gano! ¡Uy! ¡Ya gané! Moisés. ¿Logró? Llévanos ya a su aventaja. ¡114 puntos! Moisés, me acabas de ganar. Se me hace que tú tienes más experiencia que yo. Y entonces... Sigamos. Y por último, Lorena. Logró. Por favor, díganme ya cuánto hice. ¡150! ¡La última guerrera de Esto es Guerra es Lorena! ¡Por favor, Lorena, recibe el trofeo de manos de Ramón! ¡Esto es mío! ¡Me lo gané! ¡Mío! ¡Gracias, chicos, por participar! ¡Fueron unos guerreros todos! ¡Gracias, chicos! ¡Hasta Mr. Agri la reapareció del hospital directo a Esto es Guerra! Les dije que una colombiana iba a ganar esto. ¡Aquí está! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por hacer de Esto es Guerra su favorito! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.